¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola Bien muchachos ¿Cómo está? Acá estamos echando un teléfono para ver cómo conformamos este video ¿Estamos listos? 3, 2, 1 Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Discutimos tantas cosas A veces cuesta entendernos Pero quiero a mis amigos Aunque no estemos de acuerdo En que me siento orgulloso De gozar nuestra amistad Y de habernos elegido Para juntos caminar Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida Son amigos de verdad Son amigos para siempre Amigos hasta el final Los amigos están siempre Cuando lo necesitas Son hermanos de la vida Que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Estaré siempre con ellos Por el tiempo de la vida Por el tiempo de los tiempos Por el tiempo de los tiempos Yo soy un agradecido Por los amigos que tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Y me siento orgulloso De gozar nuestra amistad Y de habernos elegido Para juntos caminar Lo que nos brinda la vida Son amigos de verdad Son amigos para siempre Amigos hasta el final Los amigos que yo tengo Son amigos de verdad Esta, esta, esta buena ¿Te gustó? Perfecto La dejamos, la dejamos La dejamos Al pelo Perfecto, gracias